A ver, a ver, ahí pedenlo. Este... Buff, por favor. ¡Una, hay Buff! ¿Hizo un rebuff? Sí, en la de atrás hizo rebuff. Puta, creo que me había quitado. O me lo habré quitado. No hay una quantum más, ¿no? Aunque lo correte nada más. Igual... Lo corre eso. O sea, alguien tiene una cuenta humano, que lo correte nada más. Y no va a dejar... Es que no me canta. ¿Qué tienes? Por eso les doy idea para que vayan pensando. Llamas tú, no tenemos amigos humanos antisociales. Es que yo les doy la opción, bro. Métale screen, métale screen. Otro que podría hacer es meterle ice, ¿no? No, no, este es... ¿Sabes cuando nos hacían esto? Lo que hacíamos era, claro, un humano venía a matarlo como 50 veces. Pero déjalo, acá lo va a matar. Mata este y el empy lo va a matar cuando haga ese. ¡Ah, su madre! No te digo, Fabi. Espera, 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 espera. Tienes consumo, ¿no? Sí. Métale consumo al pincho, hasta que se aburra. Mételo, mételo, mételo. Ya. Dame su infecardo. Mételo, veneno, mételo. Mételo, veneno. Mételo, castearle. Mételo, R. Mételo, veneno, veneno. Tienes que ir a la misma posición. Arquerito tenemos, ¿no? Oye, ¿y lo que haces aquí qué? No, va a ser lo mismo. Ya hemos intentado. Yo lo he hecho en serio, este. ¡Gelé, gelé, gelé! Te exploto. Ya, con el consumo te necesitas es como estos ganas. No peguen, no peguen a este Déjalo, déjalo, déjalo ¡No pegues! ¿Pero por qué le pega? Este es un esterco Uy piso Ya déjalo Ya déjalo, a ver que lo cortes Solamente lo estoy haciendo porque estoy grabando Porque estoy grabando Le meto un lapo, si lo pago Lo mató, lo mató Lo mató, lo mató Lo mató Se puso ahí Se puso ahí Mételo un golpe que se despierte Se despierte y a este buen le meto un lapo O que le diga con el consumer No, no, no Ya regresó, ahí carnal Pégale, tranquilo Puta, a ver, escúrame ¿Y vale eso en CZ? De grabar Igual lo puedes grabar Porque el GM te va a hacer caso Lo que siempre me dicen Es que mandes tu video Para que al menos sepan que ideas Hacer ellos al respecto Y vayan solucionando Cómo funciona el juego Tienes que mandar videos Que si no mandas videos Nunca te van a hacer Nunca le vas a dar ideas al GM Guau, mucha fanat mía No, va bien Engele veneno, veneno, veneno Que eso va a ser bien Velen, velen, afuñe Valen Lo apó la wea Va a tanquearlo para que pegue pegadito Full AR, full AR Mp, 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 que salió esto Cale, cale, cale Cale, cale, cale Soy tan duro, ¿eh? Pequen, pequen Cuando respameen, tienen que ponerle de nuevo el Y en humano estaba vacío, si no ha pedido humano Chelo está vendiendo el hijo en Hamro Dame Switch, por favor, Rishi Tengo que ir a vender, porque le falta para Firon B, algo se dijo Eh, viene con fuerza Dame Switch y fea, Rishi Se me acabó el espero Uy, viene con fuerza Ahorita ponen 6 lobos también Jajaja Uy, no Solamente puede decir que al fondo del sitio La prueba positiva Ah, dime, veo la repetición Y, este, y si vamos a por un rato Que este huevón se aburra No se va a aburrir eso No se va a aburrir Porque esta chalequita La La El regalo del día de la madre Tienes que ser jodido o rendir Tienes esas dos opciones Rebo, rebo Pero si hay que conseguirse un 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 chalequito humano Vamos a hacer rebof, ¿no? Ya rebofamos Si No sé lo que estoy pensando ahorita De que cuentan Ahí está la de banana, pero No sé si me hará Tiene que ser rogue, al menos que le hablen así Y eso ¿Aquí? Rebof, vengan, vengan, vengan Sorento, Aaron King, rebuf El descausador es Orgon, ¿no? Pégale, dale, dale Pégale ahí nada más Rápido Si, si, si Tanquéalo, tanquéalo, tanquéalo Ahí le pega Ahí le pega Está con veneno, tú De Tonejito Ah, el de Choquito se quedó en Orgon, mano Si, Tonejito, te vas corriendo a meterle veneno al otro Se quedó Orgon, mano Cuando le metes el eneno no se va, ¿no? No 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 Si, 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 si Si, 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 si Ahí, ahí Ahí le pegó, a ver si lo matan Ya ahí, ahí Ah, no le metes el eneno creo Pero con el veneno de Tonejito ya se para ya, pero Están metiendo veneno, nomás Solo tiene que ver Venenle, 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 venenle Uy, si, repugio Debe ver un parche donde piqué en esa bobada de la flecha Debería Claro, ese sería una buena idea No debería existir el lurel Al menos que el Poison no funcione en estos mods De grids, de bosses, de tratecoles Esa vaina debería haber Veneno, veneno Es como el Drain, que no funcione como el Drain Pero hasta que gané esta bobada Lo hicieron, porque han hecho bastantes pases De derecha, de derecha Ya no, ya paro la grabación y lo mando Entonces, mucho, ¿no? Si, dos minutos nomás No, dos minutos Tengo que se lavar todo el parque